a lo bienvenido a nuestra pantalla soy tu amigo yo chico y esta vez pues vengo a compartir una información que encontré sobre la integración de los nft a instagram como pueden ver aquí está el logo de instagram y bueno ya tiene un rato agosto 4 del 2022 pero pues por lo menos para mí todavía es algo novedoso les platico que yo tiene algo así como una semana que me metí a instagram es que casi no casi no me meto a instagram dios este pues yo prefiero todavía el facebook porque ahí este hago mis mis negocios de vender vender todo tipo de chácharas no soy bro como le dicen aquí en las cdmx soy bro y me dedico a vender con chacharitas ahí en este en las redes sociales entonces pues sí casi muy raramente me meto a instagram y pero bueno si había visto yo en slash dot la noticia vamos a buscar esa noticia slash dot instagram nft ya tiene un ratote que si había visto esto de que estaban trabajando en integrar los nfts bueno a twitter si si me di cuenta y si ya funcionaron no me no me interesaron mucho porque a mí no me gusta mucho twitter y este y también vi lo de instagram pues no no súper me interesó porque si no hubiera yo dado la noticia justo justo en el momento que hubiera salido pero ahora que ya veo en la app es que la la esa noticia la la descarte yo porque siempre veo que que hacen bombo y platillo pero que aquí a méxico no nunca nunca nos agarran como territorio de prueba sino que ya meten las cosas aquí ya que está bien probado todo en algún lugar no como él como el bitcoin que lo están todavía está hablando allá en el salvador no entonces por eso no no me metí a revisar pero ahora sí que al menos yo me di cuenta hace como una semana dos semanas a lo mucho una semana y media que ya decía y este agregar tus colectibles y me decía me abrió un un poco porque decía este hemos detectado tu meta más quieres conectarle le di cancelar porque no no conocía y digo antes de él meta más pues es como una cartera digital entonces hay que ser cuidadosos y me metí a investigar y justamente esta página que les estoy compartiendo es lo que encontré y se me hizo muy interesante de compartirlos entre varias de mis comunidades entonces por eso es que estamos aquí no miren bien lo que les acabo de decir aquí está de inmediato en la primera página se conecta con varias wallets con base edad por hace rato que le di sus lecturas rápidas y me encontré aquí a por supuesto a meta más que mira todas esas carteras como les digo las pues enlaza y para poder hacer nuestros ventas compras etcétera etcétera entonces pues si les comparto está esta página está échenle una lectura este y bueno este hay para estar esté ahí preparados por sí por si ya puede poder bueno se nota que ya se puede no para al rato hacerles un tutorial paso a paso de cómo ofrecer sus nfts o cómo adquirir nft si están interesados en invertir hasta luego amigos y cuídense mucho y 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 Gracias por ver el video.